Esto no lo sabías. ¿Por qué las plantas son verdes? Es debido a la presencia en ellas de una sustancia llamada clorofila, habitual en casi todas las plantas con semilla, así como en helechos, algas y musgo. La clorofila puede formarse en raíces, tallos, hojas y frutos y no desaparece, si bien en ocasiones, por ejemplo en otoño, es solapada por otros pigmentos, lo que posibilita que aparezcan los pigmentos rojizos y amarillos, característicos del otoño. Aunque la principal función de la clorofila no es mantener a las plantas verdes, en realidad esta sustancia permite a las mismas respirar y alimentarse. No en vano se encarga de absorber la luz para la realización de la fotosíntesis. ¿Por qué a veces llueven ranas? Si no está Moisés de por medio, la lluvia de ranas o de otros animales como peces o aves no tiene nada que ver con alguna plaga bíblica. Este curioso acontecimiento, que suele dejar perplejos a aquellos quienes les toca recibir este singular chaparrón, es el resultado de un fenómeno meteorológico extraordinario, que puede estar acompañado de lluvia común o no. Sucede cuando un tornado o tromba marina, a su paso sobre un cuerpo de agua, captura a los pequeños seres vivos acuáticos que habitan en él, y tras mantenerlos suspendidos en el aire, los acaba dejando caer a kilómetros de distancia. Estos tornados parecen selectivos, porque suelen cebarse en bancos de animales, pero también pueden capturar cualquier ser acuático que habite en ese medio en cuestión, y cuyo peso no sea significativo. Los tornados son tormentas giratorias que se forman en el interior de nubes de tormentas o tempestad, en las fronteras que separan las corrientes ascendentes de los tiros descendentes. Primero aparece una nube embudo, que luego se extiende hasta tocar el suelo. Los tornados concentran toda su fuerza destructiva en una pequeña zona, y su fuerza es enorme. Sus vientos alcanzan velocidades de hasta 480 km por hora. Hay que decir que su violenta corriente es capaz no solo de absorber peces y ranas, sino vacas, caballos y hasta automóviles. Si bien en estos casos, como no se lleva toda una manada, la lluvia de vacas está descartada. ¿Por qué existen las fuentes termales? Pocos placeres hay en el mundo como un buen baño caliente. Y si el agua viene de una fuente termal, mejor, ya que será rica en sales minerales en diversas cantidades. Las aguas termales siempre se forman en regiones volcánicas, gracias al agua de lluvia que se filtra en las rocas porosas como si fuera una esponja. Como la roca está caliente, a unos 250 grados centígrados, sucede algo parecido a una olla de presión. El agua más caliente tiene una presión inferior, por lo que sale a la superficie, mientras que el agua fría se queda junto a la roca, hasta que se calienta y sube a su vez. Según la presión del agua caliente, puede salir como un chorro en una fuente termal, pero si mantiene mucha presión, lo que podemos ver son grandes espectáculos naturales, como los chorros de vapor de los géiser. ¿Por qué el agua apaga el fuego? Agua y fuego, por suerte, son incompatibles. De otra manera, el ser humano lo hubiera tenido muy difícil para apagar incendios antes de los extintores. Para entender las razones de por qué el agua es capaz de apagar el fuego, lo mejor es conocer el origen del fuego, que surge cuando concurren tres factores. Combustible, cualquier sustancia capaz de arder, oxígeno y calor, en cantidad suficiente para que el combustible reaccione con el oxígeno. Cuando se inicia un fuego, el calor de la propia combustión genera más fuego, de manera que, mientras siga habiendo combustible y oxígeno, el fuego no se apagará. Como el agua no puede arder, es un extintor natural. Al entrar en contacto con el fuego, el agua se convierte en vapor de agua, cuyo estado gaseoso absorbe gran cantidad de calor y enfría el fuego, hasta evitar que se siga provocando la reacción del combustible ante el fuego. Además, cuando el agua humedece el combustible, logra aislarlo del resto del fuego y evitar que se siga quemando. ¿Por qué se forman las nubes? Las nubes son una acumulación de gotas de agua o cristales microscópicos que se forman sobre polvo atmosférico y que circulan suspendidos en la atmósfera. Su color blanco se debe a que dispersan la luz visible, aunque a veces se ven negras o grises porque son demasiado densas, como para que la luz las atraviese. Su formación es un proceso típico y característico de nuestra atmósfera, en el cual interviene el proceso de evaporación del agua, las masas de aire y partículas pequeñas como ceniza y polvo. El proceso es el siguiente. Las masas de aire de la atmósfera transportan algunas cantidades de agua que obtienen de la evaporación del agua de mar y de la tierra húmeda, y en ellas se combinan con cenizas y polvo que flotan en el aire. Estas masas cálidas y húmedas se elevan al colisionar con masas de aire frío y seco, desplazándose a zonas de menor presión atmosférica. Una vez elevadas, se expanden cuando hay baja presión, y en este estado también disminuye su temperatura, haciendo que el agua contenida en las masas de aire se condense dando forma a las nubes. ¿Por qué la tierra es de color marrón? Cuando las plantas se van debilitando y muriendo, sus restos caen al suelo, y estos restos son utilizados por legiones de microbios para alimentarse, en un proceso en el cual descomponen gran parte del carbono orgánico acumulado en las plantas, en otras moléculas. Pero dado a que este proceso no es eficaz al 100%, siempre van quedando pequeños restos de carbono en el suelo, que se van acumulando con el tiempo, y que son los que dan su color marrón a la tierra. Esto es así porque el carbono absorbe la mayoría de los colores del espectro, y refleja solo luz marrón. En las zonas donde hay menos vegetación, o bien donde no existe, como en los desiertos, el color predominante es el de los minerales que componen el suelo. Donde sí existe vegetación, es suficiente con excavar, un poco para sacar a la luz el color de los minerales ahí presentes. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete, me ayudarías un montón. Muchas gracias.